Producción, poneme en la casa y por favor ¡Cumplimos deseos! ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Siempre estás en los en vivos tirándome No, te pregunto a ver si tienes pollo ¿Y ahorita por qué venís tan humildito? ¿Y en los en vivos cómo me tiras? Estaba meneando el pollo, ¿cuál pollo? ¿Cuál pollo? Fíjate, yo dije, hacerme toma sexy, va Y dijo, ¿cuál? Te mando un mensaje a ver si vas a hacer pollo Mira, mira, aquí, ¿por qué estás tartamudeando? ¿Cuáles son los nervios que te tenés? Y usted muchacho, soltero, viudo, casado, divorciado, arrejuntado, con pareja ¿De dónde es usted muchacho? De Honduras, La Lima Cortés ¡Cállate, cállate! De Honduras, La Lima Cortés Un saludo para toda la gente de La Lima Cortés Ajá, ¿qué me querías decir vos? Es que vos es bien bulliciosa Te está escondiendo, mira Te está por atrás, te está por atrás Es que tiene novia vos Si ustedes no pueden ir a Maeco Nosotros le traemos Maeco a la casa ¡Venga, venga! ¡Buen, bonito y barato! ¡Aproveche! Tenemos 4 calzones por 20 ¡Qué ofertón! ¿De dónde es que es vos de San Miguel? Sí ¿Te sentís ahorita allá en El Salvador? O por allá tengo gente también ¿Y usted muchacho dónde es? Por la de San Pedro Desde San Pedro ¿Y aquí vive cerca usted? En Forni En Forni Está largo Forni, va 30 minutos Soldero, viudo, casado, divorciado Casado Arrejunta ¿Con esta muchacha? No, no Oh, no viene con ella Ah, vaya pues Disculpame, tita Hacemele Zoom producción Que quiere salir en el video Dice ¡Mira usted! Producción, quítale la parte donde sale ella Producción ¡No, no, 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 no! Esto es una mejor toma, mira Y usted es primera vez que viene Muchachos Sí, yo a usted yo no lo había visto acá Yo conozco las caras Esta es muy rastita El otro día se llevó un pollo fiado Y no lo has pagado Se te borró la sonrisa Paga el pollo, muchacha Paga el pollo Ya te vi que llevaba dos pantalones Ya los pagaste Uno llevaba Ah, ok, vaya Y usted muchacha ¿De dónde nos visita? Honduras ¿Desde Honduras viene? Vengo de paseo ¿En serio? ¿Sí? Ah, ¿de qué parte de Honduras es? De Tucalpa ¿Y por qué está nerviosa usted? ¿Estás casada? Sí Oh, vaya, pues es que el marido es celoso ¿Usted muchacho no le quiere mandar un saludo? ¿De dónde dijo que era? De San Pedro ¿De San Pedro? ¿De qué parte de San Pedro usted? ¿De San Pedro, Julio? Chamelecón ¿Desde Chamelecón? Allá donde roja Un saludo a mi hermana Evelyn Un saludo Un saludo para la hermana de él Se llama Evelyn Astorlando, dice